Otra, otra vuelta, otra Otra, otra vuelta, otra Sabes que siempre te la esco a ver Que te lo, que con el favor no puedes perder ¡Ahhh! 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 Terminar las jugadas bien, como regularmente se entrena, ya, me parece... En ese momento empiezan a escucharse balazos, nosotros no nos damos cuenta, digo nosotros como aficionados, estamos al interior de la barra de la común, sino que vemos que hay gente que se está tirando al piso, algunos empiezan a correr, otros brincándose al campo y los mismos bombos impiden que te des cuenta de la situación real que está pasando. Cuando se caen los bombos empezamos a dar así una especie de recorrido, un barrido bisal y es que hay detonaciones y hay todo el mundo a tirarnos al piso. Se caracterizan por ser también intempestivos, son valientes y arrojados, también hay un comportamiento de resguardar su integridad física. No paramos, no paramos, aquí estuvimos presentes. Así la vivimos todos los días, día a día, poniente, la común, seguimos haciendo nuestro... Ese detalle empieza a generarnos temor, nos empieza a generar una serie de así de conductas que nos hace pensar, es una balacera viniendo por alguien. Hay una agresión, una agresión directa sobre las unidades que estaban estacionadas en alrededor y que hacían el servicio. Estamos hablando aproximadamente de 500 a 1.000 metros. Dentro de la psicosis, esa versión también tenemos, que estaban adentro del inmueble, pero no hay evidencias, al menos de los que nosotros hemos podido constatar, no hay evidencias que ellos estuvieran adentro. Es en el exterior del estadio, el tipo de armamento que se utiliza, pues es de alto alcance, y por eso es que, pues, algunas, algunas ojivas logran llegar a inmediaciones del estadio. Nosotros logramos, en ese momento, descender de la parte donde, desde donde antes se veía, se supervisaba el encuentro. Vimos también que se le dio alcance a las unidades con las cuales se hizo la agresión, y nada más encontró en ese momento armamento y, pues, vestigio de que habían sido. Surgió de rápido el apoyo de todas las demás corporaciones, que en este caso, pues, en ese momento era policía municipal y ejército en su mayoría. Fue un momento de angustia, allá en el 2011, un hecho lamentable que nos puso en el foco, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de la violencia que sufríamos en la comarca lagunera. Los portales de los principales medios de comunicación del planeta abordaban el tema. El país de España. Un tiroteo obliga a suspender partido de fútbol en México. El New York Times de Estados Unidos. Juego de fútbol en México suspendido a causa de balacera. Incidentes como ese, pues, dieron la vuelta al mundo. Las primeras planas de todos los periódicos del país lo traían, y muchas planas en el mundo lo sacaron. Era la quinta ciudad más violenta del mundo. Claro que todos nos volteaban a ver acá. En esa época que se vivía una situación difícil en esta comarca lagunera. No olvidemos también los hechos de un año anterior, en donde las autoridades de alguna forma estaban sobrepasadas. Uno ha leído en algunas fuentes acontecimientos de esta magnitud, pero no en su propia localidad. Pero nunca me imaginé que pudiera darse aquí en el nuevo estadio de fútbol del Club Santos Laguna. Sí empieza a llamarnos la atención, mucho la atención, de cómo la violencia también afecta al mundo del deporte, sobre todo el fútbol. Por favor, amables aficionados, permanezcan dentro del estadio. Había mucha incertidumbre, mucha desconfianza, mucha indignación. De hecho, muchos movimientos sociales nacieron en el 2011, 2012, precisamente orillados a esta indignación que tenía forzosamente que brotar el liderazgo de la sociedad civil. Ese caso y muchos otros, digamos que nos animaron a hacer una gran cruzada por la seguridad. Sobre todo incide en la parte de la seguridad pública. Incide en los operativos que desde ese entonces se empezaban a implementar. Gradualmente se han ido generando mayores estrategias de prevención, de atención o de atenuación al fenómeno de la violencia, al fenómeno de las riñas, al fenómeno, al fenómeno. ¿Qué nos queda de ejemplo y de experiencia a seguir? Pues yo creo que es siempre todo el esquema de seguridad que se hace en ese momento para llevar a cabo hoy un encuentro de esta magnitud. Esto empieza a generarse también sus efectos en la Federación Mexicana de Fútbol. Hay una campaña permanente, permanente que hasta la fecha está, de hacer una especie de denuncio preventivo en la antesala del inicio de los partidos. Te dice qué hacer en caso de contingencias. Esto es producto no solamente de ese acontecimiento violento de las balaceras y de otros momentos que también han marcado el mundo deportivo. ¡Somos más por la paz! ¡Somos más los que buscamos las vidas! ¡Somos más los abuelos unidos de corazón! ¡Somos más los que hoy somos queremos jugar! La gente ya tiene una historia, tiene un antecedente y claro que ha afectado a las familias, al espíritu deportivo. De eso deben de tomar cartas en el asunto, tanto la directiva como las autoridades municipales y estatales. Regresamos y seguimos sin parar, así va a ser siempre. ¿Qué recordamos de ese tiempo? Pues que hoy se vive totalmente diferente Definitivamente es un antes y un después, no debemos olvidar estos hechos Sin duda se ha avanzado mucho, no solo en la disminución de la incidencia delictiva Sino en una mejora de la percepción Fuimos una de las ciudades más violentas del mundo, ahorita dejamos de serlo Pero seguimos siendo una región que no deja de tener también sus índices de violencia alta No, pues ya está más tranquilo, pero sigue el desmadre de la delincuencia Gracias a Dios estamos aquí presentes y no nos pasa gracias a Dios a nosotros nada La confianza se gana todos los días, poco a poco Lo más importante es primero mejorar los números y luego que la gente se sienta segura estando en la calle Y yo creo que se va dando, ¿no? Cuando tú ves el estadio lleno otra vez, cuando ves que en un día coincide un concierto Un juego de béisbol y un juego de fútbol y en todas partes hay público Creo que se va dejando aquel momento terrible, escenas que jamás se nos van a olvidar Y que no se nos deben de olvidar porque también demuestran que hemos avanzado Y también deben de quedar como constancia para no regresar a aquellos tiempos Todo lo que costó realmente y el tiempo invertido en la gente A lo mejor también los daños que sufrió los policías tenemos que son más de 30 Todo eso no puede ser borrado así nada más porque sí Tenemos que guardarle un respeto Y yo creo que la manera de guardarle respeto es no permitir que vuelva a regresar a ese mismo clima Lo vemos hoy en las calles, en la vida nocturna Eso es importante también señalarlo Pero no olvidemos olvidar lo que nos pasó Precisamente para no repetir Hoy creo que el reto está precisamente en evitar que regrese la violencia Que años atrás nos tenía enclaustrados en nuestras casas, en nuestras oficinas Y modificó sin lugar a dudas nuestro comportamiento social Claro que aprendimos y aprendimos a intervenir No como quisiéramos pero se está interviniendo